Hoy es sábado y Jordan tiene algo importante que hacer. Se levanta temprano y se alista cuidadosamente mientras su mamá Magnolis le atiende con una empanada en el desayuno. Al salir, pasa por su amigo Haider y recuerdan juntos los temas aprendidos en los encuentros de los sábados. Otros compañeros se unen en el trayecto hasta la casa de María del Carmen Hernández, líder juvenil y dinamizadora del proyecto Pies Pequeños de Paz. ¿Cómo se sintieron ustedes ese día? La iniciativa impulsada por Isagen en convenio con el ICPROC potencia las habilidades de 150 infantes y preadolescentes de Puente Sogamoso en Puerto Wilches, Río Sucio en Sabana de Torres y La Cascajera en Barranca Bermeja. Tenemos tres áreas de trabajo que son tres dimensiones, por decirlo así, que es la dimensión espiritual, la dimensión lúdica, pedagógica, artística y la dimensión humano-afectiva donde van los derechos de los niños y las niñas. Es poder transmitirles herramientas humanas, de valores, de experiencias para que ellos se hagan sujetos de derechos, para pensar en la prevención hacia el abuso infantil, en la prevención hacia el maltrato familiar, en que los niños se hagan, conozcan sus derechos y los hagan respetar. Tengo 15 niños a cargo de 7 a 12 años y con ellos realizamos varias sesiones educativas en las que les enseñamos sobre sus derechos, sus deberes, que deben respetar a sus padres. Los padres y los niños valoran significativamente el programa realizado a lo largo de 2018. Nos han enseñado sobre los derechos que nosotros debemos tener, sobre que nadie nos debe tocar nuestras partes íntimas, sobre los deberes, valores que nosotros debemos tener en nuestras casas y que siempre debemos respetar a nuestros padres. Me parece muy bien porque antes los niños en los sábados la pasada era, como dicen, por ahí callejeando, barril para abajo y ahora la pasan jugando en equipo. Cuidar el planeta, reciclar, no pegarle al amigo. Pies Pequeños de Paz, un programa que nació del sentir de las comunidades frente al contexto de violencia de los sectores vecinos del río Sogamoso.